¡Libertad de los compañeros y libertad de los compañeros! Miembros de la Organización de Vendedores de San Salvador salieron este día a las calles y marcharon desde la Alcaldía Capitalina hasta el Centro Judicial Isidro Menéndez, exigiendo la libertad de 21 de sus compañeros, que fueron capturados en un operativo liderado por la Fiscalía General de la República el pasado 24 de noviembre. Ellos fueron allanados, fueron en un operativo secuestrados de sus libertades por órdenes de la Fiscalía, acusándolos de extorsión, acusándolos de complicidad con pandillas, lo cual nada es cierto. Estamos acá en medida de protesta para exigir la libertad de los compañeros que están en este momento detenidos. ¡Libertad de los compañeros! Entre los detenidos se encuentran dirigentes de vendedores que han protestado frente a la Fiscalía en contra del alcalde Ernesto Mason, por lo que ellos consideran que estas capturas son una represaria del Edil en su contra. Tenemos conocimiento, es una confabulación que tiene el señor alcalde Ernesto Mason y el señor fiscal, todo porque los compañeros, uno de los compañeros que están detenidos en este momento, estuvimos manifestándonos el 9 de noviembre frente a la Fiscalía General de la República, exigiendo nuestros derechos y exigiendo el reinstalo de los compañeros que han sido despedidos de la alcaldía, exigiéndole que tome de oficio el que procese a Ernesto Mason porque es un criminal confeso. Sobre este caso, a través de las redes sociales, el Ministerio de Trabajo ha mencionado que se mantiene vigilante ante el proceso, pero el fiscal general expresó que la cantidad de evidencia encontrada confirma que las personas capturadas son extorsionistas de los verdaderos vendedores informales y cuestionó el hecho que sean defendidos por dicho ministerio. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.